Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto, soy su amigo Rafa Herrera, espero que se encuentren muy, muy bien. Ya saben, ayúdenme suscribiéndose a este canal, denle click en la campanita y si les gusta este video, denle like. Muy buenos días, tardes, noches a la hora que estén viendo este video. Pues, no que no tronabas, pistolita, no que no tronabas, dirían por ahí, pues ahí les va. Ustedes recordarán, en septiembre del año pasado, para ser exactos, el 4 de septiembre, se presentaron ejecutivos de Aerolinas ABC, que es Interjet, para una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues adivinen qué, adivinen qué. Resulta que el SAT embarga cuentas bancarias y bienes a Interjet por más de dos mil novecientos cuarenta y siete millones de pesos. Así como lo acaban de escuchar, el SAT embarca, embarga cuentas bancarias, bienes a Interjet por dos mil novecientos cuarenta y siete millones de pesos. El embargo y cuentas bancarias, automóviles y marcas de ABC, Aerolíneas, Interjet, propiedad de Grupo Coral de Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani, es por incumplimiento por el pago de impuestos por dos mil novecientos cuarenta y siete millones de pesos. De acuerdo con Forbes México, la administradora Lourdes Ángel Palacios fue la encargada de solicitar 20 embargos. Lourdes Palacios solicitó 20 embargos en contra de ABC Aerolíneas por un supuesto pago de impuestos que no habían generado, ni impuestos al valor agregado, ni multas en dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, lo que ya venían de rezago. El medio citado informó que se pidió información al respecto y solicitó una entrevista con los ejecutivos de la empresa. Sin embargo, su equipo de comunicación sólo señaló que no sabía de los embargos por parte del SAT y que deberían de revisar internamente la situación. Cabe recordar que el 4 de septiembre, precisamente lo que les decía hace unos minutos, que el 4 de septiembre de 2019 la empresa de Miguel Alemán Velasco se amparó para que el servicio de administración tributaria no hiciera públicos el embargo de bienes y marcas desde el año pasado. Recordar que tuvieron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo en este comunicado, no hay ningún rescate de Interjet, siempre ha estado bien y está bien la empresa. Son puras suposiciones, dijo en aquella ocasión el presidente ejecutivo de Aerolíneas ABC o ABC Aerolíneas, cuando asistía a una reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Cabe señalar que la notificación, procedieron embargos de bienes por setecientos noventa y nueve millones, setecientos ochenta, no, ochocientos setenta y cuatro mil pesos, setecientos noventa y nueve millones, ochocientos setenta y cuatro mil pesos en contra de las propiedades y dinero de la empresa del hijo del expresidente de la República, Miguel Alemán Valdés. Pues, pues, tómala. El SAT también le quitó el control de cuarenta cuentas bancarias de ABC Aerolíneas en instituciones financieras como Bancomer, Banorte, Casa Bolsa, Banxico, este HCBC, JP Morgan, este eBay, Banco, Santander, este Banamex, en fin, en varios bancos, incluso bancos de Estados Unidos y Canadá, pues, se va recio, en este sentido, se va recio el SAT contra Interjet por adeudo de impuestos. Pues, digo, no, no, que no tronabas pistolita, pues, tenían, tienen que ir pagando sus impuestos y, pues, sin duda, aunque muchos de los grandes empresarios que, pues, parece que no quieren entender que México ya cambió, que ya no hay con donaciones, que se tienen que poner al corriente con el pago de sus impuestos año con año, pues, parece que no les ha importado y todavía vemos empresas, este, como Interjet que siguen sin pagar sus impuestos y que, pues, ahora ya están con las solicitudes de embargo por parte del SAT y, pues, van a decir, el autoritario de Andrés Manuel López Obrador está haciendo expropiaciones a las empresas, porque van a salir más adelante, eh, con este tipo de notas a decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador se las gasta para estar, este, embargando. Pues, realmente no es eso. Tienen adeudos por, desde el 2017, 2018 y 2019 por un monto de casi 3 mil millones de pesos, si lo vemos así en números redondos y creo que en este sentido, pues, es muy importante que estos personajes, que estas empresas, pues, se pongan al corriente. Ya dijo el presidente, por ejemplo, en una de las mañaneras que se están poniendo al corriente Walmart, como, este, Coca-Cola México, Grupo FEMSA, que se está poniendo al corriente, que a pesar de que muchos se han puesto y han pegado de brincos muchos de estos empresarios, pues, hay algunos que quieren ir bien, en buena lid con el gobierno, pero desgraciadamente también hay empresas que, pues, eran apapachadas, como esta empresa que es del hijo del expresidente Miguel Alemán y que, pues, no quieren pagar sus impuestos. Se sentían intocables, se sentían los dueños y poderosos y, pues, ya vieron que no, que tienen que pagar sus impuestos como todos los contribuyentes, como todos los que ganamos vía nómina, que de entrada te quitan el ISR dependiendo el porcentaje de lo que ganes. Si ganas más, te quitan más. Si ganas menos, pues, obviamente te quitan menos impuestos. Lo importante es de que aquí la recaudación, pues, la están haciendo valer y lo importante es de que con este dinero, pues, este, México tiene lo que le hacía falta desde hace muchísimos años, porque muchos, no solamente deben de tres años, algunas empresas deben de hace mucho tiempo, seis, ocho, en fin. Recordar que sacó un estudio el presidente Andrés Manuel López Obrador hace ya tiempo, en la mañanera, donde con Calderón y Peña, pues, estábamos hablando de más de 500 mil millones de pesos en condonaciones fiscales y, pues, eso está cañón. Bueno, pues, que se pongan las pilas estos empresarios, que se pongan las pilas estas empresas que tienen adeudos y que paguen lo que tengan que pagar. Mejor pónganse al corriente, porque si no, pues, ya vieron que el SAT, pues, ya, ya está embargando bienes porque no quieren pagar. En fin. Bueno, espero que les haya gustado este video, mis queridos amigas y amigos. Les mando un fuerte abrazote, cuídense mucho y nos vemos, nos vemos en otro video. Por cierto, ya saben, denle like, denles muchos like, síganse suscribiendo a este canal y denle click en la campanita. Al ratito se va a poner sabroso, sabroso el programa de Sin Censura Nocturno, que sin duda las preguntas de Vicente Serrano dejaron la víbora chillando hoy en la mañanera y más lo que contestó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos vemos en un ratito más. Cuídense mucho. Bye, bye.